... Hace poco, un alto directivo de una de las grandes agencias publicitarias... ...me venía y me decía, oye Iker, ¿tú por qué no haces publicidad? ¿Es porque no te ofrecen cosas o porque no quieres o qué? Y entonces le conté un poco la historia, que es bastante privada... ...pero al revés, yo estoy muy agradecido a las marcas... ...que no se olviden nunca, que es por lo que vivimos en la televisión... ...al apoyo que le dan a los programas... ...y he recibido ofertas que sería muy divertido incluso contarles... ...¿qué pasa? ...pues que es como una cosa, un plurito personal... ...yo no sé tampoco bien qué es... ...que no me veo mucho y he hecho muy poquitas cosas, muy poquitas... ...y con un sentido que les voy a contar... ...y tiene un porqué todo esto... ...uno no se ve quizá porque... ...porque saben, como yo les hablo... ...ya saben, así... ...pues cuando tengo que hacer algo, sea del tipo que sea... ...si una promoción, sea... ...y la publicidad también es así, no te la puedes sacar aquí de la manga... ...pues yo me encuentro como que no soy yo... ...es una cosa rara... ...y realmente un poco contraproducente... ...porque todos mis compañeros que hacen publicidad... ...la hacen muy bien... ...es muy digno... ...y es más, es que a mí la publicidad como arte, vamos a llamarlo así... ...como capacidad comunicacional que tiene... ...me parece maravillosa y me gusta verla... ...me gusta analizarla... ...pero yo no me veía... ...y en la publicidad hay grandes ofertas... ...y yo le agradezco muchísimo... ...o no sé, llegará el momento quizá de... ...¿cuál es la única publicidad realmente... ...realmente... ...que hemos hecho, manteniendo el tiempo... ...pues la de un célebre refresco... ...vamos a llamarle basado en la cola... ...por no hacer publicidad... ...porque un día... ...pasó una cosa maravillosa que les voy a contar... ...resulta que yo... ...y va por eso el comentario... ...pues... ...y Carmen... ...por trabajar... ...pues en la cadena SER y en otras radios... ...siempre de noche... ...parte del horario nocturno... ...pues bebemos mucho refresco de este tipo... ...y eso es malo... ...eso dicen... ...por eso ahora lo de eso dicen... ...ahora se lo explico... ...eh... ...y un día... ...en las redes sociales... ...en Nada del Misterio... ...saqué un vaso y dije... ...¿alguien me ayuda a dejar esto?... ...alguien... ...porque lo he intentado muchas veces... ...y... ...que si té en Japón... ...que si agua con gajes y tal... ...pero claro... ...la cafeína... ...tiene su importancia en el cerebro también... ...y seguro que tiene sus cosas malas... ...y... ...y entonces... ...como siempre ustedes... ...maravillosos los milenarios... ...dándome consejos... ...y tal... ...a los tres o cuatro días dije... ...no he podido... ...y entonces me llamó la competencia de esa marca... ...y me dijo... ...es la mejor campaña de publicidad que hemos visto... ...porque además se leó en toda la prensa... ...Iker y su adicción... ...vamos en fin... ...pero era todo verdad... ...les quiero decir... ...era todo verdad... ...toda la vida he estado enganchado al refresco... ...y toda la vida... ...pues bueno... ...intentando oye... ...pues cosas más saludables y tal... ...me dijeron... ...eso de que no puedes dejarlo... ...¿qué agencia ha hecho esto? ...y no lo había hecho nadie... ...era la verdad... ...repito... ...con todo el respeto máximo además... ...a las empresas... ...pues yo... ...esta es la que he hecho realmente... ...luego siempre han sido cosas que tenían que ver con los contenidos... ...una película... ...porque yo creo que... ...que ustedes lo entendían... ...es decirles... ...yo venderles algo que no creo... ...que no uso... ...que no tomo de verdad... ...no lo voy a hacer... ...y siempre he estado con la preocupación... ...porque en el fondo tomamos muchas cosas... ...que sabemos que no son muy buenas... ...y me viene... ...lo estaba leyendo ahora... ...leo directamente del país... ...la Organización Mundial de la Salud... ...que nos dice... ...ojo al dato eh... ...como decía aquel... ...la OMS desaconseja tomar adulcorantes... ...como sacarina o stevia... ...para controlar el peso... ...dan diabetes 2... ...posibilidad de infarto... ...en fin... ...todo tipo de cosas... ...yo digo... ...pero si la stevia no era la nueva... ...la nueva... ...panacea... ...jole... ...qué bajón... ...ahora que la OMS... ...en fin... ...desde hace tres años o por ahí... ...no sé... ...empecé a recordar... ...esta misma mañana y dije... ...ustedes se acuerdan cuando... ...la mantequilla era malísima... ...que ahora me dirán mucho... ...no es que es malísima... ...bueno vale... ...pero hubo una época... ...donde de repente... ...yo me acuerdo muy bien... ...la margarina... ...eh... ...era lo que había que tomar... ...y la gente tiraba prácticamente... ...la mantequilla... ...y la margarina era... ...lo... ...lo... ...lo óptimo... ...de acuerdo... ...pero resulta que llegó un día... ...que un estudio nos dijo... ...que era peor... ...y uno se queda pensando... ...¿cuándo tenían la razón?... ...¿ahora o antes?... ...¿tienen la razón ahora... ...con la stevia... ...la sacaraosa... ...la... ...la espartamo... ...lo que sea... ...ahora o antes... ...mm... ...curioso... ...a ver si va a haber aquí... ...algo de conspiración también... ...¿ustedes se acuerdan... ...cuando en los años 70... ...yo que es que soy muy mayor... ...el aceite de oliva era malo... ...y había que tomar el aceite de girasol... ...había grandes campañas... ...y los médicos lo decían... ...los médicos... ...lo decían... ...y entonces... ...de pronto... ...nuestro maravilloso oro puro de oliva... ...es de nuevo lo que hay que tomar... ...y uno dice... ...vaya... ...¿esto es todo rigor científico?... ...será, ¿no?... ...ah, ya, lo entiendo... ...es que la tecnología nos permite saber cosas que antes no sabíamos... ...pero es que a veces las... ...superposiciones de sí y no... ...son tan rápidas... ...¿ustedes se acuerdan de cuando el pescado azul era malo?... ...es que yo soy muy mayor ya... ...el pescado azul era terrible... ...y había que tomarlo... ...una vez... ...cada dos semanas o... ...además cuando dicen las cosas se dicen... ...al unísono... ...como hablamos la semana pasada, ¿eh?... ...el oficialismo sea del tipo que sea... ...de la ideología que sea... ...del partido que sea... ...del lobby que sea... ...es... ...oiga, cómpreme el pack... ...o déjeme de historias... ...pescado azul malo... ...y de pronto nos enteramos que el pescado azul es maravilloso... ...y que tiene unos niveles de omega 3... ...que poco menos limpian y desintoxican las tuberías... ...de nuestro organismo... ...y uno se queda así... ...si es un poco así... ...despierto y dice... ...pero... ...los mismos que me estaban diciendo esto... ...me dicen todo lo contrario... ...y además no hay duda, oiga... ...nutricionistas... ...en la propia pirámide de los alimentos... ...si usted ve lo que yo estudié... ...por ejemplo el AGB y lo que se estudia ahora... ...hay variaciones... ...e incluso por países y demarcaciones del mundo... ...hay variaciones... ...sobre la dieta equilibrada... ...ah... ...curioso... ...menos mal que sabemos que en Japón y en España... ...somos muy longevos por la dieta... ...menos mal... ...pero ustedes se acuerdan... ...cuando el cacao no había ni que verlo ni en pintura... ...y de pronto llegan un montón de artículos sobre lo importante del... ...cacao... ...con algunos beneficios... ...y cuando esto es una rueda que nunca para... ...uno al final dice... ...ye, ¿saben algo? ¿saben algo? ...claro que saben... ...hasta qué punto... ...las empresas... ...las factorías... ...influyen... ...vamos a los años 50... ...y nos damos cuenta de que hay... ...un médico que dice... ...Camel... ...el más recomendado por los médicos... ...guau... ...claro... ...no tenían elementos para saber lo que pasaba... ...puede ser... ...y si vamos para atrás... ...y esto no es en esto contra los médicos... ...porque creo que son esenciales en este... ...en esta vida... ...pero... ...son corrientes que van cambiando... ...eh... ...y si vamos a los años 30... ...había capsulitas de heroína y de cocaína, ¿no? ...no sé... ...es todo muy extraño... ...¿en qué sentido? ...en que... ...uno nunca sabe... ...si hay... ...poderes... ...evidentemente publicitarios... ...que hacen que... ...el vino... ...el vino malo... ...el vino bueno... ...el vino bueno en determinadas dosis... ...el vino no tan bueno... ...y a veces hay batallas incluso... ...y nunca sabe uno... ...qué hay detrás... ...bien... ...pongamos que yo... ...leyendo el país... ...o el mundo... ...o... 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 ...público... ...o... ...lo que ustedes quieran... ...el periodo que ustedes quieran... ...reproduce la misma noticia... ...como una ley... ...vale... ...hagamos caso... ...esto es malo... ...dentro de... ...tres años... ...vendrán que era bueno... ...y el tiempo que hemos perdido... ...tomando... ...entonces que tenemos que volver... ...al azúcar... ...no... ...algo dicen... ...hay que quitar el azúcar completamente... ...pero si ya nos lo meten en todo... ...con lo cual el consumidor... ...como usted y yo... ...se queda con una sensación de decir... ...es que no se sabe... ...y que estamos dando poco palos de ciego... ...y según vamos aprendiendo... ...recomendamos... ...o la influencia... ...de ciertos sistemas... ...y lobbies... ...hacen que unos temas... ...se promocionen y otros no... ...sin tener muy claro... ...qué hace nuestro organismo... ...bueno... ...todos sabemos que la dieta equilibrada... ...y demás es lo básico... ...pero... ...si no se ponen ni de acuerdo... ...a veces en qué es una dieta equilibrada... ...eh... ...sorprendente... ...y si hacen un repaso... ...se van a quedar alucinados... ...porque yo solo he dado unos ejemplos... ...pero en frutas, en verduras... ...cuáles son buenas, malas para el organismo... ...las variaciones son brutales... ...y yo digo... ...ojo... ...yo me fío, bien... ...creo que esto será así... ...pero como son los mismos organismos... ...que ya nos han demostrado... ...las que han liado... ...¿cómo no va la gente a sospechar?... ...y luego, ojo... ...también va usted... ...a determinado especialista... ...y va otro y le hace todo lo contrario... ...eso pasa con las dietas, por ejemplo... ...en fin... ...no sé si usted ha vivido todo esto que le cuento... ...pero es increíble el carrusel de cambios... ...lo que era malo es bueno... ...lo que es bueno es malo... ...y uno vive en la permanente incertidumbre... ...como para creer... ...en verdades únicas... ...¿qué es lo que a uno siempre les gusta?... ...algunos... ...hasta dentro de siete días amigos... ...¿qué es lo que a uno siempre les gusta... ...¿qué es lo que a uno siempre les gusta? ...¿qué es lo que a uno siempre les gusta?